Ocho presuntos integrantes del grupo criminal Los Granados, uno de los principales generadores de violencia en la Costa Grande de Herrero, la cual controlan, fueron detenidos por elementos de la Secretaría de Marina. Durante recorridos de vigilancia terrestre, personal naval de la CONACE y de la Fiscalía General de la República, integrantes de la Fuerza de Tarea Interinstitucional 100 Días de Acapulco ubicó a los presuntos infractores de la ley en la localidad de El Zapote, municipio de Coyuca de Benítez. Estupefacientes, ocho armas largas, cargadores, municiones y equipo táctico fueron asegurados a los detenidos. De acuerdo con autoridades federales, los Granados, encabezados por Salvador Granados Vargas, alias El Chava Granados, mantienen el control de Costa Grande de Herrero y operan en alianza con el cártel Jalisco Nueva Generación en actividades ilícitas con el narcomenudeo, cobro de piso y secuestro. Los ocho detenidos y lo asegurado fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para la integración de la carpeta de investigación correspondiente.